Tres horas con veinticuatro minutos, vamos revisando las siguientes imágenes. Esto con relación al ex representante del alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Danisa Resicot, ha advertido que en el país se gesta una ruptura profunda del orden constitucional y fractura social por los actos de violencia ocurridos en el país antes y después de la salida de Evo Morales del territorio nacional. Esto en el marco de las elecciones generales con acusaciones de fraude. Para Resicot, las nuevas autoridades de Bolivia tras la salida de Morales son autoproclamadas y pretenden salir de la crisis actual sobre la base de una violencia golpista sin límites comparado solo con el periodo de los regímenes militares y de facto. No cabe duda que se está desarrollando en el país una ruptura profunda del orden constitucional y probablemente una fractura social que difícilmente se podrá reparar, se lee en la carta que ha sido enviada por Denise Resicot a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Sobre el informe preliminar de auditoría de la OEA al proceso electoral, Resicot señaló que no es excluyente en cuanto a la existencia de un fraude y fue observado y criticado negativamente por institutos especializados. A mi modo de ver, señala y según mi experiencia en la materia, es muy superficial y por ende deficiente de planos técnicos y profesionales, además de carente de objetividad. Para el excomisionado son necesarias propuestas concretas, constitucional e institucional. El retorno también de exautoridades y la puesta en marcha de un diálogo nacional y negociaciones para la preparación, señala, de nuevas elecciones generales lo más antes posible.